A pesar de su cortísima duración, la guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador en julio de 1969 dejó más de 5 mil muertos. Era una guerra total. Los soldados salvadoreños entraban en los municipios fronterizos y se enfrentaban con aldeas enteras conformadas por familias de hombres, mujeres y niños armados con machetes y herramientas. Es decir, más que en la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, o la guerra entre Perú y Ecuador. Hubo 300 mil desplazados y cientos de desaparecidos. Después de cuatro días de feroces combates, la OEA ordena un cese al fuego en la frontera, que ambos bandos aceptan para el viernes 18 de julio de 1969. La OEA ordena un cese al fuego en la frontera, que ambos bandos aceptan para el viernes 18